El Departamento de la Universidad de San Francisco Buenos días, gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos en este momento muy lindo y agradecido por la presencia del doctor Leonardo González Andantes la verdad es un placer y un orgullo que esté aquí porque la vez que te da la primera charla es la facultad de la Universidad de San Francisco de la Universidad de San Francisco de la Universidad de San Francisco y el discurso de los datos. Pues bueno, el mismo momento será una charla de todos los títulos que se van a comentar uno inicial sobre la violencia alemánico y otro que nos ha colocado sobre la comida porque es una lucha por la que hay. Sobre estas cuestiones nos va a hablar aquí el doctor Leonardo González Andantes también se acompaña la profesora Mariana Zanar de hecho, dentro del programa de la Universidad de San Francisco de la Universidad de San Francisco de la Universidad de San Francisco ...y el Enriquezino Estató y el Enriquezino Estató lo que me llama Eva. Le presento a Renato Alves por todos y koas conocidos. Es heelo la historia delegada, en... ...sobluerofía y doctorada en filosofía... ...con la Universidad de San Pablo y su post-doctoral, la profesora de... ...Distupo Realidad de la Vida en el Caribe... ...el Universidad de la Sur de la Perunida... ...el profesor asociado de la Universidad de la Guardiaca... ...en la Universidad de la Fuerte, del Campo Presidencial de LUDE... Las dos naturales del programa ador arrière, al Parlamento de las Estat Rob요일 a la Universidad de Montreal, y al Instituto de Sol� Table la Unión Europea, en el planning segmento internacional, y donde el jest y como, con un elaboración de la base de los alumnus de educación rural y desarrollo territorial, también participató del centro de estudios, investigación y proyectos de reforma agraria e agraria y relativa a la tadora a sublack. Desde el S sorcijo de la Universidad Nacional del programa nacional de situación a reforma agraria y progenías. del Instituto Nacional de Colonización de Forma Agraria en Brasil. Bueno, él viene en la larga trayectoria que descubrió los territoriales, sobre el campo, sobre la cultura agraria, sobre los movimientos sociales en Brasil, en toda América Latina, y sus referentes de la región. Y lo ha sido, lo sigue siendo Argentina, especialmente. Y las medidas territoriales, cada vez más, se ubicó la cultura agraria y también elismo agrario, reforma agraria, desarrollo territorial, y como es eso. Especialmente, con respecto al gobierno de los trabajadores, en Tierra, en TST, de Brasil, y la vía, y así. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes, para compartir un poco este trabajo que tengo hecho en toda América Latina. en toda América, es donde tengo hecho investigaciones en África, en Europa, y en América del Norte, y en Asia. El resultado es un conjunto de relaciones, que tiene la vía latina como el medio principal, ¿no? de investigación, siempre está vinculada con la vía latina. Incluso yo hablaba, hablaba ahora, de este programa de consolidado territorial, que es un acuerdo de cooperación entre la UNESCO, la UNESCO y la vía latina. y tenemos esta maestría hace tres años, y los jóvenes que vienen a hacer esta maestría con nosotros, son de los territorios de la vía latina. de toda Latinoamérica. Bueno, yo propuso un tema sobre el debate paradigmático y las disputas con modelos de desarrollo. Estos dos temas, el debate paradigmático y la disputa con modelos de desarrollo, están dentro de esta presentación, que les he llamado Imperios Alimentarios y Movimientos Alimentarios. La corrida con dimensión de la noche por la tierra. Yo voy a trabajar, entonces, estos temas acá, para que yo pueda empezar esta reflexión. Entonces, yo voy a empezar esta reflexión al respecto de lo que tengo hablado sobre la cuestión agraria neoliberal, los nuevos elementos. Yo escuto la cuestión agraria desde la década de hoy en día. Y entre 1994 y 1998, cuando yo hice mi tesis, la infugio, luta por la tierra y su coordinación al mercado capitalista, además de la estructura y herencia de la tierra, eran los principales temas de la cuestión agraria. Entonces, la lucha por la tierra es una lucha contra el latifínio. Entonces, esta imagen, la formación de este tema, desde la etapa del individuo que yo publiquei, que ahora estoy actualizando, porque en momentos internas se territorializó para otros estados. Entonces, este año estoy haciendo trabajo de campo en estos estados, y voy a publicar una versión actualizada, no solamente de la territorialización de los momentos en tierra, más también de la leitura, de la teoría, de la cuestión agraria. Pero en el siglo XXI, nosotros tenemos otros elementos que acumulan la cuestión agraria. O sea, la cuestión agraria trae todos los elementos del siglo XX, del siglo XXI, pero de otros elementos del siglo XXI, como agroecología, el agronegócio, sistemas alimentares, acaparamiento de la tierra, agrocombustibles y la financierización de la agricultura. Para entender estos empleos alimentarios, que es un concepto de plug, yo voy a trabajar con otro concepto del agronegócio, que era el concepto de Davis y Goldberg. Davis y Goldberg fueron dos economistas de la Universidad de Harvard, que definieron y crearon el concepto del agronegócio. Hemos definido este concepto como la suma de un conjunto de relaciones que estaban articulados en libros que se llamaban de Art Business. Entonces, en el libro de 1954, el primer libro publicado, y el título del libro es Art Business de concepto. Bueno, yo hice una traducción de esta discusión que Davis y Goldberg trabajan, y presento acá esta traducción. Pero antes de yo explicar esta traducción, yo quería hablar cómo que el concepto fue traducido para nosotros de Latinoamérica. Es muy interesante. Incluso, la semana pasada yo participé en un jurado de intensas en Colombia, y a mi invitado utilizaba la expresión agroindustria. Agroindustria. Esta expresión agroindustria fue traducida en la década de 80 para nosotros. Hasta la década de 80, ¿cuál es lo menos claro? Hasta la década de 70, 80, nosotros teníamos solo el concepto de agroindustria. Y agroindustria, la definición de David y Goldberg es la suma de dos sistemas, el sistema agrícola y el sistema industrial. Pero el agroindustria que ellos trabajaban era mucho más complejo. Pero en Latinoamérica, aún no estaban desarrollados todos los sistemas. Por eso que nosotros llamábamos de agroindustria, porque nosotros no teníamos los elementos para llamar de agronegócio. Sólo en la década de 90, en años de la década de 90, que va a surgir la traducción, y esa traducción aparece por las corporaciones. Las corporaciones crían las asociaciones de los agronegóciosos, las fundaciones de los agronegóciosos. Crían instituciones con el nombre del agronegócio en la academia. Entonces, pasa a utilizar la palabra, la palabra agronegócio. Entonces, ocurrió un tiempo, porque David y Goldberg crió este conceito en 1954, cuando publicaron el libro, pero desde 1945 ellos ya estaban publicando antiguos sobre agroindustria. Y ellos mostraron que en los Estados Unidos la agricultura era un sistema de un complejo mucho mayor. Muy bien. Entonces, este modelo, este modelo, creado por la agricultura capitalista de los Estados Unidos, este modelo es exportado para todo el mundo após la Segunda Guerra Mundial. Y se torna ejecutivo. Hoy, el agronegócio es un modelo global de desarrollo de la agricultura. Y yo voy a presentar acá, como que ellos van desarrollando todo este proceso. Muy bien. Nese sentido, para entender el agronegócio, y aquí estoy trabajando en el agronegócio, haciendo un diálogo concluente sobre los imperios alimentarios, porque los agronegócios también son imperios alimentarios, porque ellos controlan la producción de alimentos en todo el mundo. Muy bien. Entonces, yo puso acá la agricultura y la galería en el centro del complejo de sistemas. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá la agricultura y la galería, que son dos sistemas que están vinculados al sistema industrial, que están vinculados al sistema mercantil, al sistema tecnológico, al sistema financeiro y al sistema ideológico. El sistema hidrológico, en nuestros países, hemos trabajado tentando convencer toda la población de que el agronegócio es el único sistema de desarrollo de la agricultura posible. de que el agronegócio es el agronegócio. Entonces, ellos creen la expresión, todo es agronegócio. Esto, eh, tras para la sociedad, para los gobiernos que no tenemos salida. Esta salida es el agronegócio, porque ellos son la totalidad. Entonces, ellos construyeron en las escuelas fundamentales, en las escuelas secundarias, en las universidades, en las sociedades, en los mercados, en las instituciones, en todos los lugares del Brasil. ¿Y cómo que ellos hacen? Este complejo del sistema hace ellos otra vez un complejo en red, que involucra en el centro, la industria y el gobierno. Este, este, esta industria y los gobiernos son la, el núcleo de esta, este complejo en el estado. Por lo que producen políticas públicas, eh, eh, de desarrollo para, eh, la agricultura, que se vinculan a partidos políticos que defenden la ideología del agronegócio. A pocos y fundos, a superarquías de supermercados que vendrían toda una narrativa sobre el agronegócio. A las universidades que hacen investigación para, para comprobar el potencial del agronegócio. Y las organizaciones multilaterales, o Banco Mundial, falan que también hacen todo esto, y así hemos tenido el control territorial y modelos, y se torna un modelo de desarrollo del agronegócio. Controlando territorios en todo el mundo. Eh, este proceso de control territorial amplió, y, por último, más, fue obligado após la guerra del campo socialista y la ascensión del consenso de Washington. A partir de la década de 90, 92, 93, 94, el Banco Mundial empezó un conjunto de estudios con diversidades de Latinoamérica, de África, de Asia, para el mapeamiento de las tierras indígenas y campesinas. Y muchos investigadores hicieron este trabajo sin se dar cuenta de que estaban mapeando el territorio para las corporaciones. porque estaban secaciendo, pero los gobiernos, pero los gobiernos estaban trabajando para un proyecto para las corporaciones. Entonces, amplía, a partir del final de la década de 90, hasta hoy, el número de conflictos por la tierra en todo el mundo. ¿Y cómo que este conflicto ocorre? Por el acaparamiento de la tierra. Entonces, el proceso de construcción del acaparamiento que pasa a ser tema de estudios en escala internacional, a partir de 2005, ya habían empezado sus investigaciones a partir de 92. Entonces, tener el control del territorio a través de lo complejo de sistemas, a través de la financiación de la agricultura que incrementa el potencial de control, de producción de commodities en todo el mundo. Y ahí, crea-se, y tener el control del sistema que puede ser una única corporación, o que puede ser muchas corporaciones que trabajamos en la agricultura. Muy bien. Estoy haciendo esta declaración también a partir de los trabajos de que tuvieron este concepto en el régimen alimentario, que construyeron los conceptos de los regímenes alimentarios. Este concepto también es muy importante para que nosotros podamos tener perspectiva de futuro. Entonces, para ellos, el primer régimen alimentario fue el régimen alimentario del Trenn inglés, que empezó en siglo XVII y termina aproximadamente en meados del siglo XX meados del siglo XX el segundo régimen inventario es el régimen inventario actual que es el régimen inventario dentro del negocio el primer régimen inventario era básicamente el control de los territorios producción de commodities a través de las plantations para exportación en todo el mundo y quien controlaba estos esto era el Lodz controlaba estos procesos el agronegócio controla el Chicago y está interesado un nuevo régimen inventario que coloca en disputa esta ceremonia de agronegócio entonces vemos lo que tenemos desde las portas de los commodities de la colonia que es una de las características del primer régimen inventario las políticas agrícolas los subsidios la guerra fría fue un momento muy importante en que el agronegócio consegue se tornar un modelo electrónico y el sublimino de las corporaciones del agronegócio de Estados Unidos de Alemania de Japón de China de Arabia de los Árabes o sea estas corporaciones se organizan en este modelo en todo el mundo muy bien ¿cómo interpretar este proceso? ¿cómo nosotros podemos leer este proceso? entonces voy a entrar acá en el debate para el humano exclusividad de cada vez ¿sí? yo no lo sigo pero bueno esta es una propuesta teórica y una lectura de la cuestión agraria que habla el paradigma de la cuestión agraria que como punto de partida un libro muy conocido de nosotros que todos nosotros ya leemos que es la cuestión agraria de Karl Klaus en este libro Karl Klaus coloca el centro el núcleo la esencia de la cuestión agraria es la red de la tierra a través de la regla de la tierra nosotros tenemos la desigualdad la creación de la desigualdad y la expropiación o la desterritorialización del campesinar la distribución del campesinar porque este proceso de distribución que está generando la consolidación de las relaciones sociales capitalistas y la agricultura a través de las corporaciones entonces nosotros tuvimos desde 1899 cuando este libro fue publicado hasta hoy hay muchos estudios sobre el proceso de destrucción del campesinar el campesinar como el productor agrícola familiar cooperativo o comunitario el campesinar es aquel que produce relaciones familiares cooperativas o comunitarios que no producen relaciones capitalistas esta es la definición del campesinar que estoy trabajando muy bien muy bien esta definición del campesinar coloca el campesino el campesinar como un sujeto histórico de luta contra el capital el modelo del agro o sea el capital desde el primer régimen alimentario se constituye como un modelo de desarrollo y va a ser consolidado hasta se tornar un modelo hegemónico evidentemente en todo el mundo muy bien esta entonces esta es la primera lectura que puedo hacer del paradigma de la cuestión agraria ahora voy a hacer un paradigma del paradigma del capitalismo agraria el libro o la obra seminar del paradigma del capitalismo agraria es el libro de sociólogo francés Henri Médras que se llama El fin del campesinar El fin del campesinar miren la definición del fin del campesinar para Médras es diferente de la definición de la destrucción del campesinar para Klaus está bien para Klaus la definición del campesinar para Klaus podría ocorrer con la desterritorialización o sea para Klaus la destrucción del campesinar ocurre porque el capital va a destruir su territorio va a destruir las razones sociales no capitalizadas con este proceso ocurre hasta hoy en todo el mundo tenemos este proceso de desterritorialización del campesinar muy bien para Médras hay otra definición de la destrucción del campesinar no en cuanto para Klaus que es una destrucción física física para Médras que es una destrucción ideológica ideológica como que en Médras y todos que miren Médras de Klaus que son raíces teóricas también son libros serenales ellos producieron constelaciones nos nosotros podemos mapear todos los libros todos los trabajos que son escritos desde Klaus que hasta hoy acá en Média sobre la teoría de Klaus hasta hoy puedo llegar hasta hoy y también puedo pegar el libro de Média y también trabajar con la constelación y llegar hasta hoy acá en Média en todas las universidades del mundo nosotros vamos a ver estos dos paradigmas discutiendo interpretaciones en todos los países del mundo como nosotros vamos a tener estos dos paradigmas disputando las políticas de desarrollo entonces para Média la idea era ser libro y no en palabras de Média no en sus palabras y no dice que después de la Segunda Guerra Mundial en el proceso de reconstrucción de Francia ocurre no más como un modelo de desarrollo que tenía en que el campes era el principal subíntico histórico de la agricultura francesa pasaba por ahora las corporaciones se formaban las corporaciones y estas corporaciones determinaban los modelos de desarrollo y los los campesinos ahora tenían no más no tenían más la autonomía para producir su casa para producir su ropa para producir su comida para contribuir para producir elementos ahora el campesino estaba subordinado a una corporación que hacía con que producir un un o sea el campesino trabajaba para las corporaciones entonces define el seguimiento este campesino fue metamorfizado él se transformó en un agricultor familiar y Mendes defiende que la agricultura familiar es muy importante para el desarrollo del capitalismo y quiero apenas pasar una información que es muy importante para nosotros que es la siguiente Mendes hizo su doctorado en Chicago y la el el Chicago como nosotros hablamos entonces él tenía todas las referencias incluso de Milton Fureguan para poder hacer una leitura de la desarrollo de la cultura entonces él creía este concepto de agricultura familiar que creía en todo el mundo una connotación de diferenciación de la capacidad entonces mucha gente abandona el uso del concepto de campesino que pasa a utilizar el uso del concepto de agricultura familiar y hace eso a partir de la propia definición de el el campesino es el pasado el campesino es el atrás el agricultor familiar es el modelo agricultor familiar es la tecnología entiendo bueno yo como trabajo con la vez en toda mi vida no conseguí entender esto yo me estaba un lugar de comprar realidad para dejar que mi cabeza fuese tomada por tecnología de mentras porque mentras no construyó un concepto mentras construyó un pre concepto porque él dice solamente los principios que conceden si subordinar el capital porque ¿a qué significa usted producir como hay? significa subordinación y explotación del capital no es la modernidad producir como hay es la subordinidad subordinidad es la condición que las corporaciones hacen hasta cuando necesitan de la agricultura familiar o campesinos entonces yo escribí un capítulo de un libro realizado por Franco ha votado en que yo hago lo siguiente cuándo la agricultura familiar es campesina no yo hago un debate sobre Mendras y la definición que trabajó todavía campesina para mostrar que o que Mendras hizo fue nada más nada menos do que construir un preconceito para subordinar los campesinos a la negocia como otro hombre incluso que es muy interesante que yo participo de encuentros de Brasil este conceito de tanta fuerza de tanta fuerza que construyó un movimiento nacional de agricultores familiares y cuando yo voy a su encuentro ellos no tienen nada de nacimiento o mejor fecha fecha de nacimiento porque ellos nacen en la academia y cuando los campesinos nacen en la realidad entonces todos los movimientos campesinos tienen una historia de su surgimiento el movimiento de agricultura familiar tiene un libro de su surgimiento y es muy interesante que muchos movimientos campesinos pasaron a utilizar la identidad de agricultores familiares después se cambiaron nuevamente para campesinos y otros siempre lo que hace que el movimiento campesino sigue trabajando con el concepto o la identidad de agricultura familiar de la visión del mundo que tiene del desarrollo de la agricultura del poder de desarrollo de la agricultura entonces la construcción hecha con medras nosotros tenemos una agricultura capitalista y toda la constelación de medras o sea sus orientados influenciaron en colonia yo también orientó en colonia orientó personas de varios países que fueron a ser controladas como el país todas esas personas en África en Latinoamérica todas esas personas pasaron a reproducir la idea de agricultura familiar y es muy interesante porque hay un economista brasileño llamado Ricardo Abadoy él tiene un libro de nombre el paradigma del capitalismo agrario agrario es excelente para él dice lo siguiente no existe la cuestión agrária la cuestión agrária es una invención de Káps es una invención y el libro de Káps no es un libro sintético el libro de Káps es un manifeste político no tiene vanidad alguna la agricultura es postul naturaleza capitalista y mira este libro que hizo tanto suceso de francés yo no sé como fue traslado para otros países de América es la principal usted no de una ades en que las personas no sintieron Ricardo de Káps de las personas no entendieron que está tratando que la persona hace el Ricardo no vaya drogada en un caos y cuando está destruido un caos no para el paradigma del capitalismo agrario no hay cuestión agrario como yo explico la subordinación la destrucción del capitalismo es muy sencillo el problema dentro del paradigma del capitalismo agrario el problema no está en el capitalismo porque para Káps el problema está en la relación social o sea la renta de la tierra es una relación social en que el capitalismo se apropia de la renta de la tierra cuando el competidor va a vender su producto y en el mercado él va a receber menos lo que costó muchas veces la producción de esta renta acera y esto es que va a crear la desigualdad la diferenciación económica la desterritorialización no el problema está en el capitalismo para causa no para el mercado no para para mientras todos los otros que hacen parte del capitalismo el problema no está ahí en el capitalismo el capitalismo promueve el desarrollo el problema está en el capitalismo que no tiene la competencia suficiente para poderse desarrollar dentro del capitalismo y es lo que se dice es lo que se dice afirmación el campesino es una economía incompleta el campesino no consigue se desarrollar plenamente para se desarrollar tiene que ser subordinado el capital entonces esta esta es la lectura que queremos hacer y yo defino el paradigma de capitalismo agraio en dos tendencias la tendencia de la agricultura familiar y la tendencia del agronegócio la tendencia de la agricultura familiar es una lectura una visión del mundo en que es posible desarrollar el capitalismo con la agricultura familiar que la agricultura familiar es estratégica para el desarrollo de la agricultura capitalista esta es la tendencia de la agricultura familiar del paradigma del capitalismo agraio pero hay la tendencia del agronegócio dentro del paradigma del capitalismo agraio para la tendencia del agronegócio es que la agricultura familiar va a desaparecer porque ellos contribuyen muy poco con la producción son muy limitados y no conseguen acompañar el desarrollo tecnológico dentro de esta lectura hay un libro de blanca agrubio en que hay diversos países de latino américa México Brasil argentina colombia y mostra que cada vez menos aquello proceso que nosotros llamábamos de integración es la integración que está diminuido porque está ocurriendo la verticalización de la agricultura capitalista o sea claro que no puede desaparecer toda la agricultura familiar pero va a ser cada vez más marginal dentro de la visión del paradigma del capitalismo agrario de la tendencia del agro negocio muy bien para el paradigma de la cuestión agrario tenemos dos tendencias a ver la tendencia de la proletarización en la tendencia de la proletarización tenemos estudos del marxismo ortodoxo que dice que los todos los vecinos van a desaparecer a través del proceso de asaballamiento desde el proceso de proletarización esa tendencia está desapareciendo no somos proletarios que está desapareciendo es la tendencia ¿por qué? porque hay muchos pocos por ejemplo desde la década del 90 que no veo ningún libro ninguna tesis sobre esta tendencia alguien que defienda que los campesinos no desapareceram por causa de la proletarización subió muchos trabajos sobre el trabajo sobre la precariedad del trabajo pero trabajó directamente con los trabajadores con los jornaleros la otra tendencia es de la agricultura campesina la tendencia de la agricultura campesina es la tendencia que entiende la importancia de la estrategia de la resistencia de los campesinos en todo el mundo e entiende también lo que es importante acá que los campesinos mesmo cuando estropiados ellos se recrían y se recrían de dos formas o son recriados por el capital en que las crisis económicas a través del arrendamiento de la tierra muchas familias pasan a tener acceso a la tierra y pasan y vuelvo a producir o por la lucha por la tierra por la toma de la tierra por la ocupación de la tierra entonces hay una recreación campesina desde la capital y una recreación campesina desde el propio campesino y eso hace que ellos estén siempre se desarrollando y hay una zona de contacto una zona de sobreposición entre el paradigma de la cuestión agraria y el paradigma del capitalismo agrario de las tendencias de la agricultura familiar y de la tendencia de la agricultura campesina estas son de posiciones es posible de ser observadas cuando nosotros leemos estudios y vemos que las personas trabajan tanto con el concepto de campesinato como el concepto de la agricultura familiar entender el campesinato como una resistencia al capitalismo pero al mismo tenemos un centro muy importante para el desarrollo del capitalismo entonces tenemos acá un conjunto de características que pertence a los dos paradigmas y hablando de la comida hay dos conceptos distintos para cada uno de los paradigmas que es el concepto de la soberanía alimentaria que es un concepto criado por la vía y el concepto de seguridad alimentaria que es un concepto criado por la FAO entonces es interesante porque el concepto alimentaria define la participación de los campesinos en la producción de alimentos de los países la soberanía del territorio y la soberanía de la comida en cuanto el concepto de seguridad alimentaria define que es fundamental la seguridad pero no importa donde usted produce lo que importa es el acceso a la comida en cuanto que la soberanía alimentaria no es el acceso a la comida es el acceso en donde y el territorio usted produce muy bien entonces acá yo tengo un debate paradigma mágico y voy a hablar evidentemente que este debate climático nos debe entender dos modelos de desarrollo el modelo de desarrollo hermónico capitalista y un modelo de desarrollo campesino agroecológico que está creciendo en todo el mundo entonces la soberanía alimentaria en los movimientos socioperitoriales que son movimientos alimentarios estoy llamando de movimientos alimentarios porque cada vez más lo tengo observado en Latinoamérica en África en Ásia en los Estados Unidos en todo el mundo y coro que estos movimientos movimientos pasan a se preocupar con un sistema alimentar campesino con la construcción de un sistema alimentar campesino entonces el concepto nace desde la vía campesina frente al avance del neoliberalismo el concepto de soberanía nace como resistencia al avance del neoliberalismo el alimentario es un territorio así como la tierra como la gente y como el pensamiento esta es la idea de movimientos socioperitoriales es yo entender que el territorio la ley de la tierra es también la gente no hay una separación entre la gente que produce la comida y el territorio que produce la comida uno no existe el otro es también el pensamiento que produce las condiciones materiales para que la gente produza la comida todo eso es un territorio y este territorio es un paradigma que está creciendo a través de los movimientos campesinos organizados entonces los movimientos campesinos indígenas son movimientos socioterritoriales producen su lucha producen comida producen su existencia en luta plena contra el capital disolvería alimentaria y agroecología son procesos de resistencia por una alimentación saludable esto que la cuestión que está ahora dentro de la cuestión agraria neoliberal dentro de este momento que estamos viviendo entonces podemos ver contra el modelo el único del agro negocio la luta por la tierra es una luta por el territorio una luta por la solidaridad alimentaria una luta por la economía es una luta por la construcción del nuevo regime alimentaria hay mucha gente que no concorda con esta afirmación por eso yo coloque las interrogaciones pero yo entiendo por la escala que tengo trabajado en todo el mundo yo entiendo que hemos construido un nuevo regime alimentario porque son movimientos alimentarios da una diferencia entre con vida como patrimonio histórico cultura y material y como adentro como mercancía como negocio como alimento procesado y ultraprocesado entonces es interesante que los desertos viables en el campo producen los desertos alimentares en la ciudad y aquí mi experiencia en Argentina es lastimada porque aquí en la comida que ustedes saen por la ciudad para comer solamente en la industria está mucho poco porque en los áreas de San Paulo yo trabajo en San Paulo y saen de casa hasta la universidad hay un deserto alimentario yo no consigo encontrar una fruta yo no consigo encontrar un lugar que pueda comer comida que sea ultra procesada es muy retenida es mucha sola mucha comida industrial hay muchas imedas con comidas industriales es esta intención como nosotros possamos reuminar estos sistemas entonces para esto estoy proponiendo la discusión lo que es comida y lo que es común como don es comida como es el alimento ultra procesado muy bien seguido pensando la soberanía alimentaria versus la alimentación industrial capitalista agro agro negocio alimentaria alimentos procesados e ultraprocesados esto es el modelo de agro negocio es que empiezan con los agrotóxicos y terminan con los alimentos ultraprocesados esto crea un problema problemas de impacto ambientales hasta problemas de impacto de salud en nuestra salud lo que es nada en problemas indígenas tienen que alimentarnos saludables y sustenibles esto quiere decir que no haya campesinos que no producen alimentos agrotóxicos si que hay pero no es esta la salida para esta relación social para estos territorios entonces hay hoy una classificación de los alimentos y esto también está en disputa está en disputa el territorio está en disputa la lectura está en disputa la tierra está en disputa los modelos de desarrollo y la classificación de los alimentos entonces la classificación convencional de los alimentos tiene la composición nutricional como proteínas carboidratos carnes y vitaminas fontes de proteínas frutas y verduras vitaminas y minerales y cereales como carboidrato y energía esto no dice nada absolutamente nada estas classificaciones fueron fundamentales pero se están envolviendo que se tienen que corresponde y la nueva clasificación la propuesta de clasificación que tenemos es alimentos sin procesados o minimamente procesados alimentos sanos sin agrotóxicos substancias de alimenticias procesadas de uso publicario alimentos procesados y alimentos ultraprocesados no usted le puede escoger cuál alimentación le gusta comer no y ahí es interesante porque los imperios alimentarios son contra esta nueva clasificación todos los investigadores de todas las restantes de todo que están defendiendo esta nueva presupacación están siendo seguidos por los imperios alimentarios pero el gran problema que tenemos acá es el problema de la amplia y de la obesidad resultado del modelo hermónico de producción de alimentos ultraprocesados expresamente como el gobierno contribuye para que las corporaciones entre en las comunidades campesinas entre en las comunidades indígenas para vender los ultraprocesados mas los gobiernos no contribuye para que las comunidades campesinas indígenas cobre productos saludables en la ciudad muy bien y ahí tenemos acá el aumento de la obesidad en todo el mundo aquí fue muy interesante la idea que fue un territorio desde Riggs que ha de la dovesta de California que en Brasil tres estudios sobre que come un niño de Brasil un quilombo de centro oeste y un indígena o indígena de Amazonia miren acá está la solución de que la comida es un territorio y que la comida se torna un elemento importante en esta disputa de poder de desarrollo o sea el consumo de los alimentos industrializados el consumo de la economía es un problema mundial y yo creo que como se tiene hoy toda la propaganda contraria al tabaco pronto tenemos una propaganda contraria a los alimentos ultraprocessados bueno entonces dentro de esta perspectiva vamos hablar de las disputas por modelos de desarrollo y los desafíos que tenemos con estos modelos de desarrollo primero los movimientos campesinos son movimientos alimentarios ellos incluso como más dos gobiernos neoliberales los perseguen más ellos resisten y se tornan autónomos porque passan a crear mercados mercados populares passan a crear mercados institucionales como gobiernos de izquierdas entonces los movimientos necesitan construir proyectos campesinos y de estatal y para el campo los movimientos campesinos no pueden más ir con la falta de limitación como si fuera o sindicato trabajadores el movimiento campesino tiene que negociar con los gobiernos como son ellos son conviviendo socios territoriales aquí tienen la tecnología del territorio que no voy a educar ahora porque es muy complejo para que ya no nada más la agricultura campesina o familiar o las dos eso depende mucho de la agricultura que nacemos no es parte del agronegócio esta comprensión que es muy importante porque el agronegócio crió la ideología de que el es una totalidad pero no es construir la comprensión de que la agricultura cortesina es otro modelo de desarrollo que es fundamentado para que el debate patriomático para esta lucha que estamos haciendo evitar reacciones con los impérios alimentarios integraciones subalternas y las territorialidades del agronegócio y territorios cortesinos ¿qué significa eso? significa construir una autonomía un proceso de producción mercados circuitos curtos mercados locales criar el sacra supe nada que hablaba que el modelo campesino es una economía incompleta y no está corriendo los campesinos se tornaron muy dependientes del mercado capitalista él no puede cerrar él nunca va a ser realizada y el mercado capitalista necesita crear su propio mercado entonces la construcción de un sistema alimentar campesino es el modelo de desarrollo para los campesinos de nuestros países es lo que nosotros tenemos que hacer hoy con los bolivianos campesinos no podemos evitar que los campesinos estén dentro del ministerio del agronegócio que el ministerio de la agricultura de nuestros países no son ministerios de la agricultura son ministerios del agronegócio no crear políticas públicas y participadoras para estos movimientos como educación tecnologías apropiadas y abiertas para no ser incorporados por las corporaciones mercados institucionales escuelas universitarias mercados populares no dependientes y o sea el reto de la humanidad la posición ámbrica económica no hay en el mundo un gobierno izquierda que propone una transición agronegócio para intentar el agronegócio pero estamos seguindo trabajando para construir este enfrentamiento porque las corporaciones del agronegócio son mucho más poderosas que nuestros gobiernos entonces a partir del momento que iniciamos un proceso de transición agronególica pasamos a desmontar el modelo hermónico de la cabezas esto está ocurriendo en pequeñas escalas en muchos países del mundo principalmente en el norte principalmente en norte en la população tiene más fraca y puede financiar una agricultura saludable a partir del empresonato y aquí hay otro tema que es agricultura agroecológica que también no podemos entrar pero podemos debatir después entonces para cerrar podemos decir que tenemos una cuestión agrária del siglo XXI una cuestión agrária neoliberal en que estamos demostrando la sustentabilidad del agronegócio la posibilidad de construcción de nuevo régimen ambiental y esto es el camino de la disputa que tenemos por la frente y para concluir muchas gracias y un valiente que haciendo un breve porque la verdad que el doctor que ha dicho que lo es un movilizador un movilizador nosotros hablamos en pacadero en ese juego no y tiene muchísimas puntas y aspectos de reflexión que a nosotros nos toca por ejemplo entonces quisiera plantearle un poco con preguntas y después dejar abriendo las preguntas para todos los que aquí dan en la lucha seguramente yo recuerdo la creación acabas de mencionar la importancia de la creación de un ministerio de la República la policía bueno ese es un tema en realidad nosotros en estos temas vamos siguiendo lo que hace Brasil vamos siguiendo lo que hace Brasil porque estamos en la política mundial que la tomamos cuando Brasil la define pero estamos en un lugar muy diferente estamos en un lugar muy diferente porque somos a veces no creemos que somos un país grande pero Brasil no nos no nos ve como es mayor en población superficie en población campesina Brasil fue uno de los países que en los años 60 70 cuando se pensó la reforma agraria era uno de los países incluidos en la reforma agraria y Argentina no porque no se consideraban problemáticas campesinas porque no se consideraba un país con procesos tan concentradores de la tierra como mostraban los otros países latinoamericanos se consideraba un país diferente porque la cuestión agropecuaria es más central dentro del producto bruto de lo que es la cuestión agropecuaria en Brasil que es importante pero con otros sectores en Argentina es elegir sobre el cual Argentina es bueno entonces tenemos una realidad diferente que nos cuesta a veces poder tomar parte de la compuesta que vos estás señalando eso me parece por esas especificidades de historia si bien nosotros éramos a principios del siglo XX teníamos un BBI mayor que el de Brasil y nos fuimos perdiendo en el siglo XX fue la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial Brasil despega y terminamos aceleradamente nosotros teniendo un BBI que era el 50% de Brasil que era el 25% de Brasil Brasil expande su BBI y su crecimiento en la segunda guerra y una de las cosas que sucede ahí también en medio de una etapa neoliberal años después de la segunda guerra en medio del modelo neoliberal Brasil crece y nosotros lo dimos todo nosotros privatizamos todo lo que Brasil en el modelo neoliberal que es lo que hizo avanzó en procesos de fortalecer la operación fortalecer el caer la herramienta de aviones y eso lo dimos entonces tenemos una situación de constante de cadencia diferente a la situación de Brasil en un lugar muy inferior y con una conceptualización generalizada de que nosotros no tenemos una situación campesina entonces esto se suma a las cuestiones que estaba señalando ¿no? esta disputa de Paraná tiene que ver la disputa de Paraná claramente yo lo que creo es que a su vez muchos campesinistas por ejemplo seguramente a los si no conoces a José de Poa chileno tiene un artículo que vivió ya hace como 20 años en donde habla de la evolución de la cuestión agraria y en ese artículo justamente menciona y muy sorprendente porque es un campesinista pero en ese artículo justamente una de las cuestiones que menciona es que estas categorías de trabajados entre ellas de los vecinos son creaciones de la política política hasta los vecinos entonces yo lo que creo en este hay estoy diciendo las cosas un poco confusas pero en este debate paradigmático que es un debate paradigmático es un debate político es un debate de ideologías me pregunto tu tu propuesta o tu interpretación o tu investigación ha llevado a pensar que tenemos un paradigma a definir porque es una realidad un paradigma de el capitalismo agraria y un paradigma de la cuestión agraria ahora es una interpretación para hacer política más allá que existe es una interpretación vinculada a una política es una interpretación vinculada a que los movimientos sociales toquen conciencia de que están construyendo un paradigma puntuacional puntuacional vinculado a la reivindicación de la alimentación de la soberanía alimentaria están construyendo un paradigma de la cuestión agraria que avanza sobre el paradigma de cabo incluso que es el paradigma del presente o poco esa es una una cuestión de la acción agraria política otra cuestión es vos como investigador como analista estás interpretando estás interpretando estás actuando políticamente porque hiciste un comentario muy que es un gran interrogante para mí y para muchos de los que trabajamos en este tema hiciste un comentario hay que crear un ministerio de la agricultura campesina entonces sería el lugar donde la agricultura campesina tendría la posibilidad de accionar en demandas hacia el gobierno y hacia la sociedad toda posicionarse en ser reconocida también también otro podría decir que es el lugar donde la captan la cooptan y termina funcionando en función del capitalismo agránico y no de la cuestión de la agránica eso son cuestiones de discusión y que acá se está discutiendo por ejemplo el Mocase en su momento lo quiso formar parte el Mocase en la Argentina lo quiso formar parte de lo que en un momento era la Secretaría o la Secretaría de Agricultura precisamente porque después entró años después ya sobre el final porque decía que era una forma de cooptación ¿no? entonces esto es efectivamente una disputa permanente pero una de las preguntas nosotros el ministerio no de la agricultura la piscina como el Ministerio de Desarrollo Agrario eso que existe en Brasil que creo que sigue existiendo ¿no? ¿a los acarán? Deber a poco el ministerio y vos hablamos de un modo que tenía más bueno que no nada absolutamente nada nosotros teníamos la imagen es decir que ustedes tenían el mapa del Ministerio de Agricultura Pecuario de Abastecimiento y el Ministerio de Desarrollo Agrario ese era un modelo que puede ser el mismo modelo que va a estar proponiendo ¿sabes? entonces bueno ahí generan estas cuestiones de preguntas no se hacen esto es un lugar es un lugar de visibilización es un lugar de imputa o o es un lugar de computación es decir pasa acá tranquilo te damos una cosa pero te tenemos controlado ¿no? yo yo creo que creo que es importante que es importante como lugar de visibilización pero al mismo tiempo pienso que justamente una cuestión que hay que tener muy clara es esta cuestión desde qué paradigma estoy trabajando ¿eh? desde qué paradigma estoy haciendo esto y esta cuestión desde qué paradigma muchas veces políticamente puede traer conflictos muy serios con quienes ejercen la hegemonía ¿no? bueno yo quiero comentar lo siguiente hemos pasado de un encuentro que pasaría encuentro latinoamericano de investigadores militantes yo no soy un investigador militante yo no sé paro de producción teórica de la política que yo hago política es una es una es una es una continuidad ¿no? entonces esta es una comprensión importante porque yo tengo amigos que trabajan para las corporaciones del agronegócio y llegan y dicen yo no hago política yo no hago política porque tiene una visión muy hipotólica y no consegue comprender que le están haciendo política todo el tiempo para el grupo solo yo hago política que no soy una persona contaminada con la ideología y me comprasse de la vida o sea es un reino la verdad el equipo es un analfabeto político muy bien entonces esta comprensión es lo que es importante nosotros tenemos que ser personas recuperando la ideología de Marx nosotros tenemos que producir teoría cambiar la realidad lo que estamos haciendo pero ya no sé ya no sé mucho tiempo es lo que tenemos que hacer lo que es la realidad es posible trabajar con la sociedad definir a qué clase o con qué clase usted trabaja entonces yo pienso que los cabezeros tienen mucha dificultad llegamos a unos puntos que ustedes erran, principalmente en el focaccia. Tuve mucha dificultad, de que hoy tienen muchas dificultades los zapatistas. Los zapatistas hasta hoy no aceptan participar o dialogar como era estado en la política de desagradores. Para mí estas posturas son extremamente retógrimas. El Estado es para ser disfrutado. Tenemos que construir proyectos de desarrollo. Yo pienso que en ese sentido la experiencia brasileña fue muy importante, porque desde la experiencia brasileña hubo una separación muy grande de los movimientos que no se encontraron con el nuevo, y los movimientos que se encontraron, ¿Pero cuáles son las que se desarrollaron? Pues que se han encontrado. ¿Hombre computación? Claro que hay computación. Hay mucha computación. Pero hay principios de autonomía. Hay un poco, poco, poco. Yo me imagino con la experiencia que viví en los últimos 15 años del Gobierno Ruda y el Gobierno Bielma, que la computación ocurre cuando ustedes no tienen un proyecto. Si ustedes tienen un proyecto, si el movimiento tiene un proyecto de desarrollo, deben luchar por este proyecto. Y esto va a dificultar mucho la computación. Con la comprensión paradigmática. Con la comprensión paradigmática. Con la comprensión paradigmática. Entonces, por ejemplo, mucha gente del movimiento va a trabajar en el gobierno para construir un mercado institucional, para vender la comida campesina para las escuelas, para los casas, para los hospitales. Solamente este mercado crea una distribución de renda, consolidada, con trabajo. Es muy diferente a la beca-familia. Que la beca-familia usted está aparte para la persona. Los mercados institucionales, usted multiplica el trabajo de las personas. Entonces, construimos todo esto. Y esto fue construido con dos movimientos. Hemos creado y creamos el Ministerio del Desarrollo Agrario. Ahora, la primera cosa que ellos hicieron, porque el gobierno, que dio el gobierno, que dio el gobierno, que dio una primera cosa, que también se tiene, va a ver. Cerrar el Ministerio del Desarrollo Agrario. Cuando Bolsonaro es el hecho, cierran todas las políticas públicas de educación, de salud, de habitación. Todas, todas. Cuando la única política en la área del Ministerio del Desarrollo y el Ministerio de Agricultura, en la nueva, lo que ellos están haciendo, va a ver. ¿Qué? Colocando los indígenas para producir soja. Y creando relaciones para que los campesinos producen para las corporaciones. Solamente es esto. Es esto que ellos van a hacer. Esto es el poder de ellos. Entonces, tenemos que robar este gobierno. Tenemos que conquistar, ganar las elecciones y empezar todo nuevamente. Nosotros también construyamos. Entonces, muchas veces las personas trabajando con los campesinos, y están muy desanimados. Y, mira, cuando nos fuimos y vamos a construir y que los destruyan. Yo digo, y nosotros vamos construir nuevamente y ellos van destruir nuevamente. Vamos construir nuevamente. Esto es una disputa eterna. Hasta que nosotros conseguimos convencer la sociedad que el neoliberalismo va a nos disparar, va a nos destruir. Entonces, es esto que estamos haciendo. Entonces, yo dije en alguna vez que los movimientos participen del gobierno que hagan proyectos de desarrollo. ¿Cuál es la importancia estratégica de crear un Ministerio de Agricultura y Agricultura, o de la agricultura familiar, o de desarrollo? Pues lo importante es crear un Ministerio. Porque crear un Ministerio significa en competencias dentro del Estado, dentro del gobierno. Significa que ustedes pueden crear políticas públicas debatiendo con la sociedad. Un Ministerio de Agricultura. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que crear espacios políticos, territorios, dentro de los gobiernos, a partir de un proyecto que permita desarrollar la agroecología con la transición agroecológica. Por favor. Por favor. Paso. Hacemos un espacio para... ¿Estás bien? Estás bien. Estás bien. ¿Se puede presentar? Gracias. Bueno, mencionando sobre lo que decía Manzanal, lo que decía usted es la respuesta del Ministerio, que quizás es una estructura muy grande o muy bien pensada en Argentina. En Argentina tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Corcuaria, el INTA, que hace mucho tiempo ha estado en el director del Consejo y ha estado dominado por la sociedad real. Y actualmente, con esta administración del gobierno nacional, está dominado por grupos CREA, que son la camposión. Y la organización más importante de productores campesinos, la UTT, entre sus propuestas, lo que plantea como participación en el Estado es integrar ese Consejo del INTA. Porque es la organización de la institución en la Argentina que mayor presencia territorial tiene. Entonces, está aquí y se dedica justamente a las problemáticas campesinas alfán de agroecuoso. Entonces, el medio de ellos no es un ministerio, es integrar ese Consejo. O sea, ganar espacio político para el desarrollo de la profesora campesina y el respeto a su calidad y a la mujer. Ganar espacio político, pero que significa profundizar el desarrollo local con el campesinado. Es, digamos, es una organización que está creciendo mucho de la organización de trabajadores de la tierra. Y entonces, a mí me parece que es bastante interesante esto, porque uno no se da cuenta de lo que está afuera, pero esa organización es la que realmente asige al productor campesino, lo capacita y le da eventos como para fortalecerse en la producción de expansión, ¿no? Que sería, quizás, un lugar de acción menos visible, pero muy efectiva. Y quizás a veces habría que, es conveniente, ¿no? No pensar en algo tan visible que resulte confrontativo y si genera algo de efectiva producción en el territorio, que no sea tan visible, pero que avance. Bien, si sumamos más preguntas, ¿hacemos una pregunta? Puedo agregar una pregunta tan tarde. Y pensar en una definición presidencial y que no implicante, y con parte de un orígenes de disciplina de la filosofía, que, a poco, ¿qué contribuciones hay en estos desafíos de la disciplina? Pensamos en reflexiones sobre el ordenamiento territorial, pero no solo hay asesor, si no podés ahí comentar un poco la disciplina que contribuye. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí la compañía de la gente? Tengo que robar. No consigo acumular más que el orden de la disciplina. No, no, gracias. ¿Sí? No, no, gracias. Sí, lo tengo. ¿No quería saber si está? Por favor. Por favor. Entonces, respecto a la presentación, el Consenso de Washington, aclaríamos del Consenso de Comodities, como lo plantea Suaspa, que el Consenso de Comodities comenzaría con el Consenso de Comodities, digamos, más reciente, ¿no? Con los gobiernos de San Francisco, también, profesionales. Sí, gracias. 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 Que es la política agraria, ¿no? Porque, si pensamos en la educación agraria, y en la construcción de forma agraria, muchos de los beneficiarios de esa política es un país de la ciudad, ¿no? Entonces, es un poco de esa. Gracias. ¿Un más? Jorge. la pregunta es un poco dirigida como todas estas nuevas formas de consumo de alimentos de los alimentos orgánicos modas que a veces resultan más urbanas que generalizadas para el conjunto del territorio están siendo procesadas dentro del propio sistema capitalista para apropiarse de alguna manera de esas ideas y no compartirán un espacio para la próxima profesión Muy bien Bien Bueno A respecto de quinta yo pienso ahora como de nuevo gobierno de Argentina una buena oportunidad para pensar este tema yo pienso esto es que el índice es importante pero tiene que tener estatus de ministerio es fundamental cuando nosotros empezamos a pensar esto es Brasil la situación no es un instituto puede ser un instituto puede ser un departamento puede ser... no tiene que ser igual para el agropecuario tiene que haber competición entre nosotros tiene que haber debate entre nosotros porque estamos trabajando con modelos de desarrollos distintos entonces yo pienso que dos cosas es importante que los 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 tienen que definir el ministro si usted no se no se cría el ministerio y se herida tiene que definir el ministro es director tiene que definir el director tiene que ser campesino esto es una verdad el ejercicio que tiene que ser porque mira el ministro de la agricultura en todos los países que define están más proporciones están pediendo lo mismo que nos gasta no queremos nada más nada menos que ellos pero para ellos tenemos una dificultad muy buena de entender mas nosotros somos iguales somos leitadores este es el discurso del partido del capitalismo agrado y nosotros tenemos una otra leitura y nosotros nosotros no tenemos solamente una otra leitura nosotros tenemos una otra política nosotros tenemos otro proyecto y es eso que tenemos que construir es imposible pensarnos con el desarrollo de la agricultura que ocupa en el mundo cien instituciones campesinas India por ejemplo tiene 11 ministérios de agricultura que ocupa 11 ministérios yo pensaba que el Brasil era el mejor pero está muy libre entonces hay países que tienen que están comenzando a construir instituciones de ese sentido entonces yo pienso que esto es un proyecto de un futuro que tenemos que medir las organizaciones de fuerzas porque defiende mucho de las organizaciones de fuerzas que sustentan el gobierno si ellos apoyan o si ellos no apoyan y la idea ya que podemos pasar para la última cuestión la idea es la siguiente este ministerio puede ser llamada ministerio de desarrollo agrario ministerio cualquier nombre tiene que tener la convicción que tiene que desarrollar la agroecología y este debate que estamos haciendo hace mucho tiempo estamos ahora con un libro de Peter José y Guillermo Pieles acá nosotros tenemos que ahora está viviendo en Argentina Eduardo que es un terreno teórico que está viviendo sobre todo su apellido que es un terreno teórico en español de la agroecología que está viviendo acá ahora también la construcción que estamos haciendo dentro de la Bíblia es que la agroecología no es una técnica se bicha 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 entonces la agroecología no es una técnica por ejemplo la construcción del concepto de agroecología la agroecología es un medio de desarrollo es la agroecología un modo de vida pero en la agroecología las personas tienen que tener autonomía poderes de decisión ellas no pueden se subordinar a las corporaciones este es un punto la agroecología tiene que tener la participación de la mujer este es otro punto la agroecología tiene que tener la participación de la comunidad la agroecología no puede utilizar baguetes de agroquímicos de agro tóxicos estamos ampliando el concepto de agroecología al máximo para que si la agricultura capitalista quiere producir agroecología tiene que dejar de ser capitalista esta es un punto que me ayuda de el territorio el concepto como territorio estamos construindo el concepto donde la idea de agroecología va a estar en disculpa de agroecológico ellos para las corporaciones capitalistas ellos trabajan mucho más con la idea de agroecología porque la idea de agroecología permite hasta utilizar un poco de agua química pero la agroecología no se puede entonces este concepto está en construcción y la transición agroecológica está dentro de este proceso hace parte de una lucha del siglo XXI una lucha que vamos a estar construindo la cuestión de la investigación militante yo pienso que cuando nosotros trabajamos nosotros hablamos de pesquisación pesquisa participativa ¿no? tenemos una serie de definición para mí la pesquisa militante era más extrema para yo hacer una investigación militante yo tengo que pensar como que mi investigación puede dialogar para hacer un diálogo entre el proyecto de estudos y la academia pero como que puede generar la transformación de la realidad que estoy trabajando no puede resultar el producto final no puede ser solamente mi tesis de doctorado ¿no? yo cuando empecei a hacer y yo escutei el movimiento sin tierra en pregada en la maestría en doctorado y sigo estudando hasta hoy y mi preocupación siempre fue esta como cambiar la realidad de las personas ¿no? yo tengo un ejemplo muy bueno como varios de los muy buenos que son campesinos que vienen a hacer la maestría con nosotros ¿no? que eran afroberos y que gracias a un conjunto de políticas de educación que ellos crearon con cual nosotros podemos contribuir la universidad muchas personas podemos contribuir ellos saímos de la condición de afroberos y tienen la maestría y es muy interesante que a poco hay en casa que he contado para la maestría donde vivo que en cabeza me digan hermanos las veces estoy trabajando ¿no? en la cosecha y tengo que pagar la cosecha porque el profesor y yo prefiero a la vida en las escuelas tengo que dar clases ese es un ejemplo ¿no? otro ejemplo de aquí yo voy a visitar un egreso de nuestra maestría y él dice ¿ah? ¿dónde estás? yo pregunto por la persona ah, está en la Secretaría de la Agricultura yo pensé ¿no? él está trabajando ¿no? llega un anónimo es el centenario de la Agricultura ustedes imaginan lo que es una persona un profesor de maestría en el curar cómico son personas que contribuyen con el desarrollo entonces la investigación tiene este sentido sentido de cambiar la realidad usted no hace solamente la investigación usted no hace la política y la política compartida y tiene que involucrar el abogado tiene que involucrar el gobierno del Estado tiene que involucrar el Estado en este proceso tiene que saber hacer políticos y esto que se hace en la investigación militar con relación con respecto a el consenso de Warwick transformó países como la y en países no liberales ¿correcto? el consenso de commodities es una dimensión del consenso de Washington que significa ¿por qué? fortalecer las corporaciones que producen commodities agrícolas y minerales fortalecer el capital internacional a través de la financiarización porque el consenso de las commodities significa promover el crecimiento la exposición de la producción de commodities en todo el mundo ¿por qué? porque ese 1% 1% de la población mundial que controla más de 50% de la riqueza necesita ampliar su capital y eso amplía de cómo investe en China investe en California ¿no? y para nosotros países pobres que somos países neocoloniales que son los países neostradivistas ¿o qué sobra para la gente en el Brasil? producir soya frágil ¿no es verdad? privatizar el petróleo como estamos haciendo ahora con la Petrobras producir canina de azúcar producir armadón esto todo en 200 a 200 mililitarias ¿en qué? la tierra pertenece a un perteniente la empresa que produce es otra no más pertenece la regla la empresa que produce es otra y hay una empresa intermediaria entre las dos que es una empresa que hace el contacto entre el proprietario y el produtor y hay una otra empresa que hace eso en red con varios países del mundo y hay fundos de pensiones fundos soberanos fundos primarios que financian todo este proceso y ahí ellos crian regiones de commodities como es el caso de de Madubiba y Brasil o de los superfluores lo que tenemos en varias partes del mundo y ellos necesitan entonces eso es el consenso de las famólicas o sea ellos mapearon el mundo y su mundo global en su mayor parte es neo-estrategista en esta dirección bueno el mundo se no hay lucha hacia contra el consenso de las comólicas nosotros presentamos la soberanía alimentar nosotros presentamos la producción agroecológica nosotros presentamos las comunidades francesivas e indígenas y como que podemos hacer eso porque ahí está el gran punto ustedes pueden decir nada mira como que ustedes pueden conceber tú me dices eso a mí te voy a ver que dices todos me dicen ¿cómo usted puede conceber la fuerza el poder del agronegócio que usted va a vivir en grande siglos indígenas son no tienen posibilidad de convención yo digo que nosotros no podemos contar solamente con esa fuerza tenemos que contar también con la fraqueza del agronegócio y ¿cuál es el fútbol fraco del agronegócio? el veneno y el procesamiento yo no creo que nosotros vamos seguir comiendo comida envenenada y otra procesada toda la vida yo creo que los seres humanos son seres inteligentes y vamos optar por una comida saudable yo estaba ahora hace vez que tarde yo tengo la que soy haciendo trabajo para la compra de los grupos de trabajo y todos los días ¿qué que teníamos en la vez en la palabra rúdicos realizados y comidas realizadas y digo ven con el Brasil trabajar de grasa para comer esta comida de los que repara echar a cabo una persona que sale hacer un barato cuando yo vago en el mundo en la siente yo voy a buscar la comida y más comodidad en el siente el jugo de fruta y más comodidad en el siente ¿cómo que yo puedo hacer un encuentro de agua y economía de comer y industrializadas ¿no se les entiendo entonces tenemos que hacer ya hay muchas experiencias de campesinos cerca de la ciudad para entrar en la derrota sobre la reforma agrária acabamos de publicar un video 2018 la validación de la reforma agrária en la América latina y que está en la biblioteca de Clarkson cuando discutimos la reforma agrária es actual en Argentina Argentina va a hacer una reforma agrária el Brasil quiere seguir haciendo la reforma agrária todos los países comunes quieren hacer es imposible de aumentar una transición agroecológica sin una reforma agrária esa distribución de tierra que tenemos serve para el modelo de la negocia pero no sirve para nosotros vamos tener que hacer otra regla la reforma agrária sigue atuada y es fundamental que nosotros comprenamos eso incluso para mi sorpresa mañana la tarde voy a hablar sobre la reforma agrária en Argentina es el tema que me parece que el gobierno está proponiendo hacer una reforma agrária en casa está debajo entonces es por eso que vamos discutir tenemos que construir tenemos que alimentar estos debajo esto es una lucha que tenemos que tener muy bien y la cuestión urbana que mira que yo hablé que el desierto de piedra produce desertos alimentares eso que en este caso tenemos que pensar en agricultura urbana una agroecología urbana una agroecología que sea cerca de a donde están concentradas las personas por ejemplo yo me sorprendiendo cada vez más en Santiago ¿por qué que en Santiago siempre hizo ocupaciones en grandes haciendas bueno hoy hacer ocupaciones en gran hacienda es muy probable que resulta en un masacre en un masacre entonces no se lucha más no se lucha yo voy a hacer una ocupación en la ciudad y yo voy reunir mil 2 mil familias en terrenos marginales de la ciudad y producir agroecología y cuando cambiara la cultura nosotros vamos para la tierra entonces lo que hay hoy es ocupamientos urbanos de movimientos en tierra en Campinas en São Paulo algunos que se se van comunas de la tierra en Salvador en Rio de Madrid y ellos se van produciendo para los armazenes del campo que es una red de armazenes para vender la producción de los movimientos entonces es muy interesante en el momento que el gobierno Bolsonaro corta todas las políticas y los gastan políticas y eso me hizo pensar que la política pública no es solamente un mando del Estado del gobierno la política pública es también un acto de los gobiernos pueden crear sus políticas públicas ser realizadas pero es necesaria la participación del Estado cuando la currícula permite cuando no permite ustedes ser criando políticas públicas entonces yo conozco un movimiento campesino que lute para se integrar en el negocio digan mira yo quiero producir un alma santo no como los que hace manifestaciones yo quiero producir soy abogénica no como pero como muy probablemente queremos producir comida sana queremos producir agroecología entonces yo pienso que acá la transición macroecolónica y la relación rural urbana es grande reto del futuro porque dentro de una transición macroecolónica vamos tener que repensar el rural y el urbano vamos tener que repensar la distribución populacional y el mundo porque este poder de concentración es un modelo suicida es el modelo de la tropocena y vamos tener que cambiar esta realidad la creación de fuerzas es muy difícil pero nuestro enemigo de tan fuerte de tan poderoso tiene una fragilidad muy grande muchas gracias y comprobó por esto Gracias.